De acuerdo, pues me gustaría que me comentase cómo ha sido la experiencia de la compañía en el mercado nativo de la compañía. Bueno, nosotros sabemos en el 2010 y la experiencia ha sido muy positiva, tal como contaba, el MAP ha sido la estructura principal de la estrategia de la compañía, lo sabemos y hemos recurrido en ella varias veces para buscar financiación, nosotros hemos crecido orgánicamente y para ello no hemos necesitado inversión para despegar nuestras redes, en diferentes mercados, estamos en este momento en España, estamos en Italia, estamos en UK, estamos en Irlanda, para ello hemos tenido que despegar redes en estos mercados, somos una operadora de telecomunicaciones, como operadora tenemos que despegar redes de telecomunicaciones para dar servicio a nuestros clientes, para dar servicio a nuestros clientes necesitamos tener redes en estos mercados y para ello necesitamos dinero, el dinero hemos recurrido a un mercado y el mercado nos ha respondido cada vez. También me gustaría comentar cuál es el plan de negocio y cuáles son las perspectivas de la compañía, de nuevo, de aquí a largo plazo, cómo ha ido en general todo el costo, que yo resumo. Muy bien, nuestro plan de negocio es un plan de negocio de crecimiento continuo, hay un mercado muy interesante que es un mercado de nicho, un mercado de crecimiento, nosotros nos dirigimos donde el resto de las compañías no van, o sea, somos una operadora que va donde el resto de las grandes operadoras siguen sin dar servicio a los clientes, esto nos permite crecer de forma continuada y muy notable, estamos duplicando facturación cada año y así esperamos seguir creciendo en los próximos años.